Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Estaría animando Te estaría cuidando Como cuido a mi vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre Es en mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti No me importaría el tiempo Si la vida me regala un instante más en tu presencia Pues mi alma es plena Si al terminar del día estás tú Y cada hora se convierte en un motivo Y ese motivo Eres tú No me cansaría De decirte siempre Pero siempre Siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida 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 Gracias por ver el video.